Quiero hablar un poquito de los diferentes mecanismos de resistencia a los antibióticos. Este es un tema apasionante y en el cual de hecho se podría ir toda una clase. Pero vamos a hacer lo simplecito. Hay dos, cuatro, seis, más o menos siete mecanismos principales con los cuales las bacterias pueden ser sensibles o son tanques de los antibióticos. Entonces de los principales grupos y tal vez el más conocido tenemos los betalactámicos. Bueno, el principal mecanismo, uno de los primeros que se encontró fue dañar la pared celular. Entonces dentro de esto tenemos diferentes grupos de antibióticos como betalactámicos. Tal vez estos son los más importantes. Y entonces lo que hacen estos antibióticos, lo que hacen es inhibir la síntesis del teoglucano. Como ustedes saben, el teoglucano son una serie de grupitos que están aislados. Entonces lo que hacen es la mayoría de betalactámicos y otros es romper, impedir que se forme el teoglucano. Y entonces hace que las bacterias sean mucho más sensibles. Así actúan los primeros que se descubrieron, como por ejemplo la ampicilina, la penicilina, la amoxicilina. Que dicho sea paso, la amoxicilina es el, hoy por hoy, el antibiótico más utilizado de todos. Hay otros también, bueno, otros que son un poquito más evolucionados. Como la vancomicina, la meticilina. Tenemos otros grupos, ¿verdad? Como la cefalosporina, que también de hecho son más sintéticos. Tenemos que hacer a cuarta hasta quinta generación y para los cuales, inclusive, ya tenemos, ya hay bacterias que son resistentes a esos antibióticos. Tenemos la forfomicina y, bueno, de otros de los también tecnógicamente más avanzados son los de grupo que se llaman carbapenems. Y dentro de estos, por ejemplo, este imipenem es uno. Bueno, esto es algo que casi que uno por naturaleza debería saberse de memoria. Si en algún momento le recetan un antibiótico, debería saber cuál es el método de acción. O si le recetan dos antibióticos, entonces que ojalá esté utilizando dos de diferentes mecanismos. Para que no sean redundantes. Luego, tenemos otros antibióticos, como hablamos anteriormente, que afectan básicamente la subunidad grande del ribosoma. Y entonces, lo que hacen es impiden que se pueda unir a la cadena del ADN. Entonces, dentro de estos, tenemos varios, como por ejemplo, la eritromicina, la espectronomicina y el cloranfenicol. La cantidad de antibióticos que afectan esto, en realidad, es mucho menor a la cantidad de los que sí afectan, como dijo Luis, la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, dentro de estos, tenemos principalmente los aminoglucosidos y las tetraciclinas, pero hay otros grupos, ¿verdad? Entonces, que inhiben la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, dentro de estos, tenemos también, dentro de los clásicos, la gentamicina, la canamicina, la astreptamicina, la tetraciclina y la tetraciclina. Aquí quisiera decir que, por ejemplo, bueno, es que de antibióticos podemos hablar, de verdad, toda una clase, pero oxitetraciclina, por ejemplo, es uno de los antibióticos que más se utilizan en usos espectarios. Entonces, curiosamente, no sé por qué existe esa costumbre, pero todavía que la gente le agrega oxitetraciclina al concentrado que le dan a los cerdos, a las gallinas, que le dan inclusive a los peces en agrocultura. Y esto, simplemente son moléculas muy recalcitrantes y muy estables, entonces, muchas veces se desechan muchísimo, van a las aguas, van a los ecosistemas naturales. Entonces, en los ecosistemas naturales ya hay bacterias resistentes que luego se pasan a las poblaciones naturales. Entonces, el uso que estamos teniendo los seres humanos, nosotros tal cual, más los usos pecuarios, de los animales usos pecuarios, estamos haciendo una cantidad de desastres en el ambiente que ni siquiera se sabe. Entonces, un poco por eso el proyecto este plan, porque nosotros estimamos que la cantidad de genes de resistencia, bueno, primero, ya hay algunos estudios que señalan la cantidad súper abundante de antibióticos que estamos desechando, que hay presentes en las aguas. Pero no sabemos nada cuáles son los efectos ecológicos, que no eran bacterias, pero en todo el resto de la cadena alimenticia y del ecosistema, ¿verdad? Entonces, estamos generando una evolución artificial de las poblaciones, cambios en las poblaciones. Y por otro lado, imagínense, quienes se comen esos organismos, o si hay gente, chiquillos que se están bañando, o gente que se está bañando, unas alteraciones gravísimas. Y entonces, bueno, es todo un tema. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Lo escuché? ¿Tiene un sonido por ahí? No. Bueno. Otro de los targets, entonces, es la ARN polimerasa, ¿verdad? Entonces, particularmente, las riframpicinas, el target de esos antibióticos. Vean que solamente este grupo se ha encontrado para inhibir la ARN polimerasa. Y luego, el otro dos mecanismos, entonces, que se han encontrado, es básicamente el que estábamos hablando. La inhibición de las topoidromerasas, incluida la ARN girasa. Entonces, que impiden la transcripción de la ARN. Entonces, dentro de esto, tenemos la cifrofroxacina, la nofroxacina y el ácido nalibíxico, ¿verdad? Otro de los mecanismos que se utilizan para buscar nuevos antibióticos, entonces, es la inhibición de metabolitos especiales. Entonces, por ejemplo, las sulfonaminas, que inhiben, por ejemplo, el metabolismo del ácido fólico, ¿verdad? O la producción de ciertos aminoácidos. Entonces, y por último, el otro mecanismo que se ha encontrado es algunos que lo que hacen es hacer poros en la membrana celular. Entonces, lo que normalmente se conoce como pérdidos catiónicos. Y entre esos está la polimicina B, la polistina, que es otro. Pero entonces, lo que hacen es hacer literalmente huecos en las membranas. Y, bueno, hacen una ruptura estructural, en la parte estructural de las paredes de los microorganismos. Ven ustedes que, en general, bueno, para uno, yo los invitaría a estas. Son cosas, digamos, el tipo de antibióticos, son cosas que uno casi debería saberse de memoria. También, como seres humanos, tenemos la lucha, yo diría que nuestra última arma de defensa contra los microorganismos, y sobre todo los patomínicos, son los antibióticos. Y hace, tardamos más o menos 15 años en desarrollar un antibiótico. Y las bacterias rápidamente generan resistencias a los antibióticos. Y es decir, o sea, mucho más rápido. Si ya se han encontrado bacterias resistentes para los últimos antibióticos desarrollados, y entonces, casi que es una lucha perdida. Y, bueno, el otro es la resistencia a los antibióticos. Y, bueno, aunque en estos momentos se están probando alternativas, por ejemplo, el uso de fagos a los antibióticos, o, por ejemplo, el uso de fagos a los corazones, el tema es que ciertamente es algo muy preocupante. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto de los antibióticos. ¿Hay como unos nombres generales para los grupos de antibióticos, o son esos que vienen arriba? Son los que están en negritos. Entonces, por ejemplo, si uno habla de quinolona, si uno habla tal grupo, o si uno habla de suponaminas, o aminoclucósidos, o petróxidos, esos son los grupos grandes. ¿No hay más? Profe, yo me he preguntado siempre, digamos, evolutivamente, el sentido de los antibióticos tiene que ver con la competencia, me imagino. Pero, ¿cómo se evita de alguna manera que tal vez una molécula que es antibiótica no destruya a la propia bacteria, o a las propias bacterias, digamos, de esa especie o de esa cepa, ¿verdad? Que estén tal vez en un, no sé si en un biofilm o algo así. Sí, porque incluso entiendo que por aquí, no sé cuál era este grupo. Había un grupo que viene de, que en realidad viene de los hongos. Ay, ¿cómo es que se llaman? Todos estos, los betalactánicos, la penicilina, por ejemplo. Ajá, sí, pero un grupo específico, que se usan también para cuando hacen trasplantes, ya se me olvidó. Bueno, el punto es ese, digamos, ¿cómo entiende uno evolutivamente este tema de los antibióticos, que las bacterias producen a veces contra otras bacterias, o a veces contra, ¿verdad?, o los hongos contra bacterias, ¿cómo fue esa lucha, digamos? Como vos decías, evidentemente es algo evolutivo y algo por competencia, ¿verdad?, entonces, como les comenté anteriormente, por ejemplo, los tetromisis, los echinomisetas que viven en el suelo, ¿verdad?, que producen la estreptomicina, ¿verdad? Entonces, la estreptomicina, la estreptomicina afecta principalmente la subunidad pequeña del ribosoma. Pero, si uno piensa con quién está combatiendo, ¿verdad?, entonces, la estreptomicina es una gran positiva, ¿verdad?, entonces, si uno piensa en un diseño de membrana, ¿verdad?, particular, perdón, diseño de membrana, diseño para el celular, y entonces, probablemente, la estreptomicina fue hecha para combatir y atenderse de muchas más bien gran negativas, ¿verdad?, que tienen otro sistema, otra estructura. Entonces, al final, yo siempre me imagino esto como una lucha eléctrica de cargas, ¿verdad?, entonces, además, las membranas tienen, las membranas celulares tienen diferentes cargas, ¿verdad?, y diferentes estructuras a las cuales se acoplan. Y vuelvo a pensar un poco, uno, algo semejante en la guerra de los antibióticos, ¿verdad?, y el anticuerpo, y cómo se acoplan. Entonces, esto hay que verlo como muy bioquímico, y entonces, ¿dónde están las cargas? En un caso típico son, por ejemplo, las polimexinas, que son prácticos catiónicos, ¿verdad?, entonces, que se unen a sitios donde hay cargas negativas en las bacterias, ¿verdad?, y entonces, tiene que ver un poco más, algo más funcional y estructural, ¿verdad?, y por ahí sería más o menos la respuesta. Ok, ok, eran las cepalosporinas las que yo estaba tratando de recordar, que vienen de hongos también, principalmente. Sí, sí, bueno, las cepalosporinas, de hecho, son del tipo antibióticos más evolucionado, ¿verdad?, entonces, las primeras generaciones fueron producidas en hongos, pero a partir de ahí, el diseño humano, ¿verdad?, sintético. Algo que no les había comentado, que me parece muy interesante, es que ya se logró hacer el primer antibiótico por inteligencia artificial, ¿verdad?, a partir de estudiar todas las, y salió, me parece que salió este año, bueno, el diseño, ¿verdad?, y algunos ensayos preliminares, a partir de estudiar todas las moléculas y los mecanismos de acción, ya se desarrollaron un nuevo antibiótico hecho por inteligencia artificial, y se ha probado, y, bueno, aparentemente está, tiene buen prospecto, ¿verdad? Sí, ok, continuamos. Sí, lo que ya me está, voy a ir un poquito más rápido aquí en adelante. Las bacterias, por otro lado, como esto es una guerra, entonces, han desarrollado cuatro mecanismos de resistencia básicos, y cuando hablamos de resistencia, entonces, se habla de la disminución o la ausencia de sensibilidad de una cepa a otro antibiótico o varios antibióticos, y entonces, los principales mecanismos es, el primero es reducir la permeabilidad del antibiótico, entonces, esto lo hace, digamos, por ejemplo, con porinas específicas, que lo que hacen es reducir la permeabilidad de los gramos negativos a los beta-lactánicos. El otro mecanismo, tal vez uno de los más importantes, es la inactivación del antibiótico, estos son beta-lactamasas, es decir, proteínas, que lo que hacen es degradar el antibiótico, inclusive afuera, antes de que entre. El otro mecanismo es, por ejemplo, la modificación del blanco terapéutico, es decir, si el antibiótico tiene una proteína específica, entonces, lo que se hace es, se generan mutantes que varían en estructura tridimensional del blanco terapéutico, entonces, para que el antibiótico no se pegue, o el otro, lo que se llama la bomba de flujo, es decir, entra el antibiótico, pasa la membrana, pero esto lo que tiene es como si una bomba de agua, que saca el agua, saca el antibiótico, entonces, impiden que entre. Entonces, tal vez siempre suelen, la reto-lactamasa, lo que hacen es degradar el antibiótico, antes de que entre, las porinas, aquí lo que hacen es, son poros en las membranas, que lo que hacen en realidad es cerrar el paso de los antibióticos, la alteración del sitio, entonces, normalmente tiene que ver con la alteración de, con las mutaciones del campo terapéutico. Y las bombas de flujo, sí, son bombas que van sacando el agua, estas sí tienen un alto costo energético, pero es un mecanismo ampliamente utilizado. Nosotros estamos utilizando ahora, por ejemplo, estamos estudiando también como el uso de diferentes detergentes, como que se usan domésticamente, como los, en el cloruro y en el salcone, que es el que se usa para utilizar la limpieza. Normalmente se ha visto que el uso de detergentes está relacionado, asociado con la generación de resistencia a las bacterias. Entonces, bueno, yo no me imagino en estos momentos que después de la pandemia, la gente está usando para que una cantidad todavía mucho más de detergentes se lo están lanzando a las aguas y las aguas a los ríos, ¿verdad? El tema es que hay una relación y generación de resistencias, pero la mayoría de resistencias es de las principalmente caracterizadas, está relacionada con la mayor bomba de flujo, en los genomas para poder sacar estas proteínas. Pero también están, todo lo que estamos arrojando al ambiente en estos momentos de pandemia, todos estos detergentes están causando daños que ni siquiera estamos previendo. Otra de las cosas que nos olvidó decir antes de los antibióticos es que aquí en Costa Rica casi no se tratan las aguas y las que se tratan es simplemente para quitar un poco la materia orgánica, ¿verdad? Pero muchos microorganismos y más aún muchas moléculas químicas, hablamos de antibióticos, siguen estando ahí como si nada, ¿verdad? Porque los sistemas y las plantas de tratamiento no están hechas para limpiar de esta cantidad de moléculas, ¿verdad? Entonces, son problemas en el ambiente y que yo no sé, a veces me espanta que la gente no se dé cuenta de los científicos y la gente se hagan los males, ¿verdad? Tal vez yo que me preocupo un poco más por los microorganismos en el ambiente, la evolución y los cambios y después eso tiene impactos en la salud o en la evolución y que siguen echando toda la planta molécula y se va a los ríos y los ríos al mar, ¿verdad? Como si nada, ¿verdad? Es horrible. Sí. Perdón, profesor. Sí. Bueno, de hecho, ahora que hablo de las aguas y aquí en Costa Rica, que es vacilón, que de hecho aquí en el país solo hay un artículo que habla sobre contaminación de aguas desiguales. O sea, solo es uno y habla un poco como de todos los contaminantes que hay en el río, o sea, bacterias, antibióticos, cafeína, o sea, todo lo que se echa, pero es solo uno. Y en Centroamérica es el único que hay. Entonces, sí, de hecho, sí, es un problema bastante serio y sí, no solicitando la investigación que se debería. Es una lástima, de hecho. Sí, sí. Bueno, sí, ese artículo de, bueno, participa Clemens Ruppert, que es de la Universidad Nacional. que es de la Universidad Nacional. es un artículo. Sí, ahí, bueno, aquí está Brian. De hecho, lo que con ellos, tenemos un proyectito, tenemos un proyectito para buscar hongos que degraden la, bueno, Carlos Rodríguez en el SICA está trabajando un poquito eso también. Yo, lo que queríamos es encontrar hongos que degraden muchos de estos contaminantes emergentes. A mí particularmente me interesan las moléculas de origen farmacéutico. El tema es, entonces, que uno pudiera encontrar organismos que los, de las propias plantas de tratamiento, al menos, que tengan eso. Y, curiosamente, varios, y ya hay láminos, varios hongos ahí que queríamos caracterizar y experimentar un poquito más. El tema es que tienen, bueno, los hongos que son una maravilla porque son, tienen, son fáciles de manejar, tienen un metabolismo mucho más flexible, versátil y, nuevamente, muchos de los métodos de agresión de antibióticos o moléculas complejas son más específicos. Es decir, hay, bueno, hay diferentes peroxidasas, liminoperoxidasas, además, especies reactivas de oxígeno y además, bueno, además de eso que tienen capacidad de absorber y absorber. Entonces, son, son, tienen un gran potencial. yo pienso que hay todo un tema, ¿verdad? En, 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 en ingeniería de, 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 de organización y la biotecnología para la remediación ambiental de este tipo de moléculas. ¿Verdad? Me parece que es, es todo un campo. Y si, ahí tenemos, ese proyecto stand-by, que estamos en, en pandemia, pero hoy tenemos esos, esos hongos que aislamos, que ya tenemos, ya tenemos algunas actividades, ¿verdad? Pero, en general, es todo un tema que, que tenemos que incorporar, ¿verdad? Primero es que se sienta que es un problema, pero como nadie sabe de los efectos, nadie sabe de lo que está pasando, ¿verdad? Eh, bien, no hacemos los males, pero creo que no va a pasar igual que los micoplásticos, ¿verdad? Que un punto o otro, el problema creció, creció y, y ya, ya se vuelven incontrolables. Eh, ay, Dios mío, ¿verdad? Estoy muy atrasado. Eh, no sé si hacemos otra pausita, porfa. Cinco minutitos. Ok, sí. Eh, voy a hacer, sí, voy a hacer una pausita. en el nuevo, en el nuevo, eh, ok, seguimos. Eh, otra de las, tal vez de las cosas más interesantes y apasionantes en la genética de los procariontes es todo el mecanismo que tienen para la regulación de la expresión de sus genes, ¿verdad? Entonces, en términos generales, de las, las bacterias tienen un acoplo muy rápido para poder entender, para poder señalizar, eh, los, a captar las señales del ambiente. Entonces, existen los sistemas que se llaman de dos componentes, ¿verdad? Generalmente es un tipo antena y un regulador y que luego de ahí se activan los diferentes procesos para, eh, diferentes, eh, producción de los diferentes genes. Tal vez, eh, y normalmente muchos de los genes están acoplados o están, están unidos en lo que se llaman operones, es decir, que hay varios, varios, varios genes continuos que pertenecen normalmente a una misma vía metabólica, por ejemplo, a la degradación de algún compuesto, a la utilización de algún azúcar, a la producción de algún aminoácido, o, no sé, muchos de los genes, por ejemplo, de utilización de nitrógeno que están nuevamente fechamente regulados y, bueno, esto es una de las características de que ahora también se utilizan para biología sintética en el caso que haya que incluir una vía metabólica, ¿verdad? Para la degradación o producción de algo que también se hace la síntesis del ADN, ¿verdad? Como si fuera un solo óperon y entonces se va, se va, se va, producir los subproductos de uno son utilizados por el otro y por el otro y por el otro, ¿verdad? Entonces, hasta que se produce el compuesto deseado. En general, normalmente, para la regulación de expresión existen dos sistemas, el de la represión o la inducción, ¿verdad? Entonces, normalmente, un represor es cuando el gen que inicia la activación está bloqueado o separado por una molécula estructural y cuando hay por ejemplo el exceso de la molécula que se quiere degradar entonces, por ejemplo, muchas veces se acopla a ese represor y se libera el represor y entonces empieza a producirse el mensajero de todo el óperón. Este es un ejemplo clásico, un ejemplo clásico de la regulación del óperón LAC para la degradación de la lactosa y en el cual, bueno, aquí les pongo un link al video y también están en el material complementario de la clase que lo puedan ver. Quisiera hablarles de un ejemplo particular de un proyecto que he tenido en el pasado y que no hemos terminado que es la determinación de nuevos antibióticos a partir de la biodiversidad. Hace un rato les mostré que las bacterias tienen más o menos siete mecanismos distintos o hay siete posibles targets hasta ahora para poder desarrollar nuevos antibióticos. Sin embargo, hay un mecanismo extra que es el siguiente. Resulta que las bacterias tienen un mecanismo con el cual ellas generan resistencia a los antibióticos que se llama en términos generales el sistema de reparación de ADN SOS. Es SOS DNA Repair System. ¿Y en qué consiste? Normalmente las bacterias en condiciones de estrés cuando tienen más o menos 50 genes una cadena como de 50 genes que producen y tienen un montón de genes para actuar en caso de emergencia. Es como el sistema del rompa del en caso de emergencia rompa el dueño y saca el martillo o saque la válvula de agua. Y entonces por ejemplo si hay un estrés ambiental como un estrés oxidativo UV o si hay un antibiótico muchas de las bacterias tienen este sistema en el cual lo que hacen es activar por ejemplo polimerasos tipo 4 que son estas que les dije que sintetizan producen son polimerasos de baja fidelidad que lo que hacen es generar mutaciones a propósito con el objetivo de que alguna de que alguna copia del ADN de la bacteria pueda resultar en una variante una mutante que sea resistente a un a un a algún antibiótico o al estrés que se está produciendo y es por esto que casi que es 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 un sistema muy poderoso ¿verdad? Entonces normalmente es un es un operón que está regulado por un por o está tiene un represor que se llama el gen lex o la proteína en este caso lex-a ¿verdad? y que en condiciones de estrés ese lex-a se libera ¿verdad? rex-a que es otra proteína en condiciones de estrés lo que hace es liberar al rex-a y a partir de ahí se sintetizan todas esas polimeras tipo 4 y más o menos una 50 gen de estrés entonces ¿por qué es importante este sistema? porque uno si bien utiliza un antibiótico la bacteria siempre va a ser capaz de generar resistencia o podría ser resistente generar resistencia a ese antibiótico entonces ¿qué pasa si uno suministra el antibiótico y suministra alguna molécula que impida que la bacteria genere su propia resistencia a ese antibiótico ¿verdad? es como se le da el análogo a un coadyuvante en una vacuna entonces en este proyecto lo que hicimos fue en cepas especiales buscar diferentes moléculas que inhibieran este sistema de reparación básicamente inhibiendo la acción de REC-A y entonces en diferentes sistemas específicos para ECO y para ser primordial o originosa ensayamos como 1500 microorganismos primero en vivo y luego en vitro y luego aislando las moléculas y incorporamos algunas moléculas que inhibían este sistema estas eran producidas por unos trombos y lastimosamente bueno cuando yo trabajaba en el vivo estos organismos necesitaban más material para terminar de caracterizarles y están ahí en las zapotecas sin poder utilizar pero lo que quería decir es que este sistema en la regulación algunas veces hay diferentes vías en los cuales uno puede generar nuevos mecanismos los antibióticos y ahora que hablé de coadyuvantes a mí me parece interesante bueno lo que creo que lo voy a ver más adelante sobre que estamos necesitando vacunas para el coronavirus uno de los componentes importantes no solamente tener la vacuna como tal sino coadyuvantes que potencien la respuesta ninguna y muchos de estos podrían estar en bacterias para hablar más adelante bueno las mutaciones entonces como hemos hablado son una fuente importante para evolución entonces tenemos diferentes tipos las que son espontáneas inducidas hay selectivas y no selectivas y puntuales es decir cuando hay transiciones cambios de pirinidinas a pirinidinas o purines a purines o hay delecciones o inserciones entonces vamos hay las delecciones si se se pierden tres no hay ningún problema pero por ejemplo cuando se pierden dos o así hay un cambio en el marco de lectura entonces también pueden resultar fatales entonces ¿cuáles son los resultados de las mutaciones? entonces normalmente no se produce un cambio observable que es una mutación silenciosa entonces cuando se cambia por ejemplo en la tercera posición del codón una A por una T pero resulta que va a dar el mismo el mismo aminoácido cuando se altera la función entonces una mutación por cambio de sentido o también cuando se altera la función entonces es un caso particularmente de inves y de doctorado así ya bastantes años en las cuales uno genera caracterizamos siendo mutantes de dogenes particulares y en esos momentos todavía como les comenté para poder saber cuáles son las funciones de una bacteria se hacían mutantes a las áreas después uno observa un fenotipo y después observa un fenotipo uno tiene que ver si esos ese mutante está en el mismo pero en genes individuales que eran en genes individuales entonces uno luego hace otros más mutaciones puntuales no por una inserción de un IPN5 sino volveríamos con CRISPR por ejemplo para ver cuál es el fenotipo de cada gen y así se le da una función entonces en esos momentos cuando uno hacía un estudio nosotros encontramos es es uno caracterizado entonces le pusimos el nombre de gen A es una una bacteria que este gen es importante es un canal de cloro y los canales de cloro tanto en humanos en mamíferos en células otras células eucariontas son importantes para la la regulación la regulación de de potencial eléctrico en las células y bueno este este mutante hacía que las bacterias no fueran capaces de hacer simbiosis con las plantas y otro de los mutantes que hicimos fue la caracterización de un lipidronitina de membrana y entonces normalmente uno hace esto es este es el wild type normalmente cuando uno hace un mutante entonces se ve que ciertos ciertos líquidos de membrana no se producen y algunas veces para poder comprobar cuál es la acción de un gen entonces lo que hace es complementar meter ese gen en un plaudio en el mutante entonces tiene que volver a observar el fenotipo que se observa el fenotipo que se espera entonces en este caso descubrimos que el gen creaba una modificación en el líquido de membrana básicamente con un OH y que este OH era importante para poder evitar el reconocimiento del sistema inmune de la planta y poder establecer el ciclo de la vida intrasolar donde se forman los módulos y se utiliza el micrógeno quisiera hablarles un momento sobre uno de los experimentos más bonitos en la evolución de la historia ese experimento de Richard Lenz que pasó esta evolución era un experimento de evolución muy polio a largo plazo imagínense que lo inició en 1988 entonces lo que estaba haciendo era tenía una cepa de E. coli con un fenotipo particular que no podía utilizar aravenosa y resulta que también tenía una cepa derivada de esa misma imitante de soltáneo que sí podía utilizar aravenosa entonces hizo seis réplicas de esa bacteria y empezó a cultivarla absolutamente todos los días todos los días entonces todos los días hay 6.6 generaciones y así a través del tiempo desde 1988 para el 2016 ya llevaba casi 65 mil generaciones más de 65 mil generaciones y entonces él lo que iba haciendo es cada tiempo bueno seguía cultivando pero entonces la muestra anterior lo que hacía era congelarlas entonces también tiene registros congelados registros fósiles congelados de cada una de las cepas de las bacterias y lo curioso es que encontró que conforme aumentado el tiempo aumentaba la cantidad de mutaciones aquí en algunas cepas particulares se encontraron más de 65 mil generaciones casi 2.500 mutaciones es decir en algunas otras habían pocas mutaciones y curioso otra cosa del experimento temprano es que una gran cantidad de generaciones se dieron de mutaciones y cambios se dieron alrededor de las 10 mil generaciones y entonces al final de las 50 mil generaciones cuando sacaron esto en hecho donde resumen entonces de cada una de las 6 réplicas bueno de las 12 cepas unas arabirosas positivas y otras arabirosas negativas encontraron en total 17 mil mutaciones la mayoría son mutaciones puntuales sin embargo también había muchas inserciones por transposor entendiciones duplicaciones algo muy interesante es que con la evolución en el tiempo encontraron que hay una evolución una tendencia a dividir el tamaño del genoma y la otra es que cada uno de estos 6 o cada uno de estos 12 frascos originales a pesar de venir de la misma cepa cada una hizo su historia evolutiva particular entonces el arco filogenético de esta es muy diferente al de esta cada una empezó y derivó en poblaciones totalmente distintas en el campo algo curioso es que muchas de estas cepas de los fósiles por ejemplo la del tiempo 10 mil o la del tiempo generación 20 mil las han puesto otra vez a competir en crecimiento en adaptabilidad y las más derivadas tienen un mejor fitness inclusive que las más anteriores entonces esto ha hecho toda una discusión en todos los evolucionistas o la gente que trabaja en estos temas acerca de el neutralismo versus el seleccionismo entonces el neutralismo dice que más bien la tendencia es que la evolución los cambios sean neutrales y que muy pocas variantes se fijen en las poblaciones en cambio en este experimento lo que hicieron es que aparentemente hay una tendencia seleccionista es decir las mutaciones favorables se fijan y hay un aumento relativamente mayor a lo que el neutralismo podía decir es un super experimento y bueno nadie ha hecho esto en ningún otro modelo entonces se los dejo ahí para el conocimiento general como les comenté hay tres mecanismos principales de transferencia de genes entonces el primero la convocación que es la transferencia de ADN entre una cédula que no tiene el receptor permite el intercambio de material genético sin reproducción normalmente depende de la presencia de los genes que son los que forman aquel virus que les mencioné anteriormente y que es el que conecta a la bacteria donante con la receptora y produce nuevas generaciones entonces aquí les comento sobre un trabajo que es el resultante de la clase de doctorado de María Jesús Ángel Andrés que desarrollamos en Alemania en el cual queríamos ver cuál es la transferencia de genes particularmente de un gen de resistencia antibióticos en microfilm incubados perdón en sistemas donde lo que se hizo fue se exponía microplásticos en un ambiente natural esto se creía después del tiempo se formaban biofilm después de estos biofilm teníamos una bacteria donante con un plano conjugativo que se incubaba con las cepas naturales y luego se estudiaba cuál era la capacidad de cambio de transformación y por medio de conjugación los genes entonces normalmente de la cepa donante eran diferentes receptoras individuales esto se hacía con un medio marcaje con citometría de flujo donde se podían separar todas las todas las bacterias que estuvieran marcadas y luego también también se hicieron análisis de cuál es la tasa de transferencia y entonces bueno algo interesante y después cuáles eran las poblaciones en las que transferían entonces con esto algo importante que se destacó en este estudio es que la tasa de transferencia de genes por ejemplo en un workroom de microplástico y todos sabemos que ahora tenemos muchísimos microplásticos en el ambiente es entre 100 y 1000 veces más alta la que puede encontrar en cualquier otra superficie natural es decir el contaminante además de ser contaminante representa una nueva superficie sobre la cual crecen poblaciones de microorganismos y que además al estar en estrecho contacto se transfieren los genes de unos a otros de una manera en una tasa altísima y lo otro importante es que a quien le está pasando entonces usamos un modelo de una gran negativa y esta bacteria fue capaz de pasarle el gen y los genes de resistencia en este caso a trinitoprim a 16 filios distintos de bacterias o sea que es una exageración es una locura ¿verdad? pero para que sepan ustedes un poco y todo se dio por conjugación el otro proceso de transferencia de genes es la transformación entonces que es la captación de material genético exógeno normalmente puede ser natural o a través de la formación de células competentes que son algunos poros que se forman en la membrana del ADN en la membrana de la célula a través del cual puede entrar el ADN y el otro proceso como lo han mencionado es la transducción que entonces el paso de ADN bacteriano de una bacteria a otra a través de phagos otra de las cosas apasionantes de las bacterias es lo que se llama el quorum sensing o la presención del quorum esto es un sistema que tienen las bacterias para comunicarse unas con otras ¿cómo funciona? entonces normalmente las bacterias sintetizan moléculas como seren lectones como las que están aquí las secretan en el ambiente además tienen algunos receptores para ese tipo de membranas ¿verdad? entonces y de esta manera secretan las están secretando estas moléculas pero a través están pensando cuál es la densidad de las que se están produciendo afuera entonces si hay una en condiciones bajas por ejemplo no pasa nada las bacterias están tranquilonas ¿verdad? pero pensemos en el caso de un patógeno cuando la densidad está de las proteínas secretadas la densidad está un poquito más alta ya las bacterias empiezan como a listarse y cuando la densidad está muy alta entonces es una señal de ataque del patógeno esto es sumamente importante porque por ejemplo a poblaciones bajas probablemente los mecanismos de defensa naturales como macrófagos podrían proteger digamos a la bacteria o la población entonces no pasa nada al hospedero pero en densidades muy altas probablemente ya no puedan ¿verdad? entonces es como las bacterias tienen la capacidad de comunicarse ¿verdad? sí no tengo mucho tiempo pero hablaría un poco más del aura de las personas ¿verdad? es una también es una forma un mecanismo de comunicación que tienen las bacterias yo a veces la mejor manera de entenderlo es como si tuviéramos un aura ¿verdad? cuando la gente puede comunicarse sin necesariamente estar hablando ¿verdad? creo que los humanos lo tenemos pero bueno tal vez lo estamos perdiendo porque estamos dejando prestar atención a este tipo de señales y el lenguaje no verbal que tenemos bueno como ustedes saben las bacterias se reproducen por visión binaria que es la reproducción asexual donde se duplica el ADN existen algunos pocos casos de algunas excepciones que algunas bacterias tienen un sistema muy parecido a las lavaduras que es como por tipo de gemación algo importante es que las bacterias tienen la fusión puede reproducir cada 20 minutos de bacterias como el poli que tienen esas tasas de crecimiento rapidísimo y además permite una evolución rápida por eso es que aunque la tasa de mutación sea muy baja pero tiene una tasa de crecimiento muy alta y en una población muy alta entonces la posibilidad de que exista un mutante y que luego se establezca es altísimo por otro lado en un acerazo cuando uno ve los anuncios de los detergentes que dicen matan el 99.9% de las bacterias pero ese punto 0.1% en cuestión de un día rápidamente puede volverse un 100% o en poco tiempo entonces simplemente porque las dimensiones de la tasa de reproducción de microorganismos es diferente otro de los temas más apasionantes es que las prefieres en la capacidad de hacer biofilm vamos a tener una clase específicamente sobre biofilm más adelante pero bueno rápidamente los biofilm son obvio películas son normalmente es una comunidad de una o varias especies que va a dar de una baba pegajosa entonces no sé yo siempre trato de explicar esto como si fuera una corta chilena tenemos es una capa de microorganismos tenemos capas de lipopolisacarios capas de microrganismos capas de lipopolisacarios el sistema de señalización es impresionante cómo se cómo se pasan nutrientes por ejemplo las capas interiores a las exteriores y además cómo las exteriores protegen a las interiores entonces normalmente los antibióticos no le hacen ni cosquillas cuando hay un organismo en biofilm y bueno es una cosa interesante en el momento y se lo dejo como como idea por ejemplo uno de los biofilm más importantes o más tal vez de los más conocidos son los que tenemos los que se forman en sal pero esto es un tema como yo pensaba en un curso más adelante en que haya se puede hacer algo práctico que podamos aislar biofilm de diferentes partes y poder caracterizarlos yo estaba pensando tal vez lo van a ver ustedes yo no sé si en sus en sus cositas estas de escuchar se ha formado alguien tiene algún biofilm pero colectarlos y analizarlos pienso que nadie ha publicado esto pero es una cosa común que podemos tener biofilm en diferentes partes o en los baños o en no sé en regadero o en diferentes partes de ambientes urbanos y domésticos ¿verdad? ¿cuál es la proporción de por ejemplo de patógenos que podríamos tener en estos sistemas? ¿cómo se podría tratar los biofilm? hace tiempo estuve estudiando pensando en buscar celulazas que degradan estos diferentes estas capas dañinas entonces si uno pudiera desarrollar por ejemplo alguna celulaza que la pudiera adaptar a un chicle sería una manera diferente y alternativa de tratar el saldo se los dejo por si alguien quiere desarrollar el negocio ¿verdad? hay algunos de ustedes que les interesaría ser empresarios en el futuro y entonces bueno quisiera ahora hablar brevemente sobre la importancia de los microorganismos entonces hemos visto que son importantes patógenos importantes agentes patógenos pero también son útiles en la agricultura la ganadería en la producción de alimentos en la producción de energía en la bioremeración y en la biotecnología y entonces hay diferentes aplicaciones entonces tanto en la parte del combinante en la producción de fármacos como interterones anticuerpos monoclonales en el tratamiento de residuos la friación de nitrógeno en la producción de biocombustibles utilizar los sensores enzimas biocatalizadores en cultivos de células vegetales en las proteínas unicelulares y en la ingeniería de procesos algunos de los más conocidos entonces para la producción de antibióticos la penicilina que es derivada de penicilio la tetraxiquina de septomisis lo más clásico es una de las tipo de fermentaciones de vinos con sacaronisis y cervezas con otras cepas de sacaronisis muchas enzimas que se utilizan en industria producidas por ejemplo de vacilios sutiles o pectinasas de aspergilos el ácido láctico o el gluconobácter que es en proceso para la producción de ácido acéptico otros de insecticidas entonces por ejemplo vacilios turingenses o fertilizantes como braverizorio se utilizan leguminosas o asusperilum en otros cultivos como por ejemplo la caña aquí esta es una revisión que estoy haciendo en algún momento de cuáles son algunos organismos claves para el microbioma que podrían utilizarse como probióticos entonces yo he llegado la semana pasada hablamos un poquito sobre probióticos esto también puede ser algún business se los propuse y se los propongo a ustedes ahora si alguien se dice me pere mi no hay que entrar ahí la hacemos el tema es que ahora existen los probióticos de uso generalizado pero la tendencia es que yo pienso que en el futuro vamos a tener algunos probióticos para diferentes características entonces por ejemplo se ha descubierto que el género acermancia son unas bacterias que se encuentran vigente que ayudan a reducir la obesidad que tienen una mayor capacidad de síntesis de triglicéridos y todo este tipo de ácidos grasos por otro lado también existen otros organismos que tienen que ser relacionados con el comportamiento entonces por ejemplo criptidobacterium que ayudan a reducir la ansiedad incluso hay estudios en niños que cuáles son más marquedos y cuáles son más tranquilos y aparentemente inclusive los que son más tranquilos tienen mayor mayor proporción de fibrobacteria en el intestino otras bacterias como dialister también se ha encontrado gente con menor depresión o otras por ejemplo la velonela que se ha encontrado en gente que tiene mayor desempeño físico por el contrario también se han encontrado algunas bacterias que son tienen elementos proporcionales con algunas enfermedades como esclerosis múltiple enfermedad de Crohn muchas de las enfermedades como el cáncer la enfermedad de Crohn muchas son de reacciones alérgicas que luego progresan y terminan ese tipo de enfermedades y se ha asociado a la presencia de algunos microorganismos en cuanto a esto y bueno ya lo voy a terminar y bueno algo que lo vamos a retomar más cómo se tratan los microorganismos normalmente cuando uno trabaja en laboratorio técnicas prácticas diferentes técnicas de esterilización que normalmente se utilizan 120 grados más de 15 grados que es el aumento de temperatura por leado rápidamente 60 grados y luego después de 15 minutos se enfría otra forma de tratar los microorganismos con radiaciones ionizantes y no ionizantes UV tal vez una de las más utilizadas otras con filtración con barreras físicas como los filtros de membrana con punto micro la otra es tratar con agentes químicos entonces con esterilizantes desinfectantes los los cloros que son tan famosos hoy en día los antisépticos antilióticos y quimiosintéticos ¿verdad? sulfonamidas y otros de lo que estamos hablando ahora ahora que estamos usando tantos agentes químicos los usamos pero no sabemos primero no lo estamos usando bien y otros no sabemos cuáles son los efectos que están ocasionando a las poblaciones naturales y bueno aquí les dejo un pequeño gráfico que es como una síntesis que me encontré creo que está en portugués pero bueno se entiende y creo que es una síntesis de todo lo que tiene que ver con bacterias que se entiende